Así es chicas, vamos a ver las notas curiosas y por supuesto la gente pendiente de todo lo que habrá en la Feria del Libro. Hay maravillas del mundo que quizás no nos hemos imaginado y en los juegos de niños vemos que se simula la arena verde y parece o pareciera un tema de pura creatividad, pero no lo es. ¿Y por qué? Porque en el mundo existen cuatro lugares que adornan sus playas con un color verde esmeralda. La primera es la playa en Hawái, Playa Papacolea en Bahía Mahana. Esta playa queda ubicada en Hawái y por supuesto tiene arena verde. Una de las cosas o de las maravillas es que se encuentra en uno de los anillos resultado de una erupción volcánica hace más de 45 mil años y aunque no es una reserva natural, se mantiene aislada y pocos son sus visitantes. Llegar hasta este lugar requiere de una larga caminata, así que si usted planea ir a algún lugar de viaje o ir a esta playa, usted puede alistarse con cómodos zapatos. Otra de la playa o de las playas con arenas verdes es la playa Talofofo. Esto queda en la isla de Gaúm. También se ha escuchado que de esta isla posibles ataques que podría recibir de Corea del Norte. Posiblemente es lo que usted ha escuchado básicamente acerca de este punto, pero hay mucho más que saber también de esta playa. ¿Qué les parece, chicas? Oye, interesante y sobre todo saber, yo creo que muchas desconocíamos el hecho de que existían playas verdosas y todas tienen como un porqué, pero qué bonito es tener la oportunidad de viajar, de poder ver estas maravillas del mundo y quedar impresionado con lo que es capaz de hacer la naturaleza, ¿no? Sí, decíamos que nos impresionaba esas arenas blancas, esas arenas verdes, de verdad que... Imagínate otra cosa. Exacto. Bueno, en esta playa precisamente hay una presencia de olivino. ¿Qué es el olivino? Es un hierro componente del magnesio y este elemento le da un color verdoso a la arena que reposa en la playa. ¿Qué les parece? Y uno de los lugares más cercanos, porque ya Yami nos ha dejado muchas alternativas, en Galápagos, Ecuador, quizás sea el lugar más cercano para... Si usted quiere presenciar estas maravillas que acaba de relatarnos Yami y esas imágenes, mire eso. ¡Qué belleza! Curioso. Exacto. La tercera recomendación o la tercera playa en el mundo con arena verde es la Punta Cormorán, que es en las Islas Galápagos, ubicadas en Ecuador. Es la más cercana que tenemos de pronto, ¿no? Estas Islas Galápagos, además de ser un gran atractivo turístico por su amplia diversidad de fauna y su riqueza volcánica. Llama al turismo por la extraña arena verdosa que se encuentra en el lugar y es una zona muy reconocida, además, de la alta presencia de tortugas marinas. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito poder disfrutar de todo esto! Y queda otra en Noruega también. Exacto. Se trata de la playa Ornidalsbadmen en Noruega. Imagínese. Así ve como para trabalenguas. Yo creo que esto lo debe de tener ya el equipo de redes en la mañana, porque yo sé que muchos quizás les haya llamado la atención y quieran tener un destino así diferente. Claro, con una experiencia distinta. Me gusta. ¡Qué bonito! Así es que son las cuatro playas de arena verde. Bueno, a considerarlo en nuestro próximo viaje y disfrutar de estas maravillas del mundo.